Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de este curso de Lettering Online ofrecido por la web lettering.me Hoy os voy a enseñar a dibujar esta guirnalda de flores que como vemos en el ejemplo es circular pero podéis pensar que la podéis hacer de distintas formas, triangular, cuadrada, pentagonal o cualquier forma geométrica que a vosotros os guste Entonces en el anterior vídeo que publicamos si hacéis tap aquí o clic veréis una I latina con un círculo y ahí ya podéis ver como hicimos la decoración de una caligrafía poniendo flores en las ligaduras pero hoy vamos a cambiar y vamos a empezar a hacer los alrededores de las caligrafías y lettering y como cambia con estas decoraciones En concreto como os he dicho vamos a hacer una guirnalda de flores y vamos a utilizar varias herramientas Primero vamos a utilizar un compás para hacer la forma redonda aunque también podéis utilizar cualquier objeto que tengáis en casa como un portalápices o lo que queráis Después vamos a utilizar los rotuladores metálicos de curetaque porque me gustan mucho, son brush pen pero bueno podéis utilizar cualquier rotulador de punta de pincel que tengáis o cualquier rotulador o cualquier punta fina porque como os he dicho esto va sobre dibujar así que estas flores y estas hojas que veis tanto se pueden pintar como dibujar También vamos a utilizar luego este Touching Pen de Pentel para escribir la parte del nombre que yo he elegido Melissa porque es el nombre de una planta podéis poner el que queráis y a priori eso es todo, o sea vamos a necesitar un compás, unos rotuladores o unos bolígrafos de colores y luego un brush pen para escribir el nombre, así que sin más vamos allá Muy bien, tal y como os he dicho el primer paso es trazar un círculo con un compás o con cualquier objeto redondo que tengáis en casa da igual que no sea, si no tenéis un compás podéis utilizar un bote para lápices, un bote para lo que sea de conserva lo que sea que tengáis en casa que sea redondo, si no se ve mucho da igual porque este círculo va a ser solo una guía Entonces el siguiente paso que vamos a hacer es con un rotulador, en este caso un curetaque de color pues es una especie de verde metalizado, vamos a empezar a hacer las hojas tal y como vimos en el anterior vídeo para dibujar las hojas basta con apretar el pincel y ya hace la forma esta como veis así ya se hace la forma de la hoja, entonces vamos a hacer tres hojas y una flor tres hojas, uno, bueno este va a ser dos y tres Entonces la primera flor que vamos a dibujar es una que me gusta mucho que es la glicinia glicinia, glicinia, wisteria en inglés, no sé como le llamáis vosotros, se parece mucho a los lilas también Entonces para hacerlo es bastante sencillo, solo tenéis que hacer unos puntitos de hecho no os lo he dicho pero es muy muy sencillo todo lo que os traigo, no hace falta dibujar yo no soy muy buena dibujando y estas flores a base de puntos las vamos a hacer a base de rayas y de formas muy simples Las glicinias, lilas, wisterias pues son pequeñas flores de color violeta así que vamos a tratar de hacer como pequeñas ramificaciones con puntitos tal y como veis y vamos a hacer un par o tres y son como alargadas, son alargadas y acaban redondas entonces así más o menos ya se consigue este efecto de glicinia entonces vamos a seguir, yo voy a ir girando esto porque va a ser más fácil voy a ir girando la hoja para seguir esta forma redonda entonces el siguiente paso es seguir repasando la guirnalda para que quede redonda con el verde, intentando que el grosor no sea muy grande y vamos a seguir dibujando las hojas una, como hemos dicho dos y tres así, ya tenemos la siguiente parte entonces lo siguiente que vamos a hacer voy a ver que voy a repasar como es el ejemplo vale, si el ejemplo es con una rosa para dibujar la rosa roja es más sencillo de lo que parece vamos a empezar como haciendo semicírculos desde un centro a los laterales y vamos a ir haciendo varios como si fuése como si fuésemos los pétalos de la rosa desde arriba así vamos a ir haciendo estos pétalos así como veis no os he engañado seguimos haciendo puntos y líneas o semicírculos cosas muy sencillas y muy representativas para que sea fácil y aunque no sepas dibujar pues lo puedas conseguir vamos con la siguiente seguimos hacemos una línea fina alrededor de la que hemos marcado tan fina o tan gruesa como podáis la verdad aquí no la hemos hecho se me ha olvidado así que la repaso perdonad así para formar más el efecto de guirnalda hacemos tres más una dos y tres y la siguiente que vamos a hacer siguiendo el ejemplo es una especie de hortensia que queda muy bonita y es también súper fácil de hacer que si sabéis la hortensia suelen ser flores de color azul que son muy grandes de hecho pueden ser tan grandes casi como la cabeza de una persona entonces la vamos a hacer con los pétalos así dando pequeños golpes o pinceladas pero es una planta que tiende a ser pues redondita con muchos pétalos entonces vamos a hacer algo parecido a esto si no sale bien a la primera ya saldrá bien no pasa nada si os sale muy grande pues bueno vais probando distintos tamaños esta por ejemplo yo creo que me ha quedado mejor que esta pero bueno es cuestión de ir probando y si no pues ir juntando pétalos para que quede más compacta continuamos con la con la guirralda entonces seguimos con el trazo que me está quedando bastante grueso la verdad casi todos así que bueno mientras tenga sintonía entre ellos no pasa nada entonces hacemos tres más dos y tres y el siguiente que vamos a hacer siguiendo este ejemplo es una especie de tulipán también muy fácil de hacer la verdad es que yo he elegido he elegido estas estas flores basándome un poco en los colores que tengo disponibles y vosotros podéis hacer lo mismo para hacer el tulipán es como hacer tres pétalos juntos así acabado en punta seguimos con la forma sencilla son como dibujar tres pétalos así de hecho este no ha quedado me ha quedado un poco separado normalmente el tulipán es un poco más recogidito pero en la siguiente voy a tratar de hacerlo un poco más recogido por último vamos a hacer una una margarita seguimos con la guirnalda verde con las hojas dos y tres y ahora vamos a dibujar la margarita como bueno pues también de una forma muy 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 sencilla que es poniendo un centro perdón perdonad vamos a hacer las flores plateadas y el centro dorado así que vamos a empezar por un centro dorado y luego vamos a hacer los pétalos alrededor alargados y si podemos vamos a acabarlos en redonda para que quede mejor perdonad que se ha cortado la grabación lo que os quería decir que si veis que queda muy separada muy descompensada le podéis dar algunas pinceladas más o poner más más pétalos como he hecho aquí para que quede un poquito mejor la margarita entonces ahora ya tenemos hechas las cinco flores que tenía pensado que son lila o la glicinia la rosa la hortensia el tulipán y la margarita entonces lo que voy a hacer es repetir estas mismas formas hasta empatarlo con esta con esta parte de aquí entonces lo que voy a hacer es darle a cámara rápida para que no se os haga muy lento pero veáis el efecto que hace muy bien pues ya ha acabado esta guirnalda de flores como veis más o menos ha quedado completa entonces hay que dejar secar porque estos colores metálicos la verdad es que ensucian mucho y cuando dejéis secar y podáis apoyar pues es el momento de dibujar de escribir o de lo que queráis si dibujáis letras es lettering si las escribís es caligrafía yo he elegido en el ejemplo un tipo de caligrafía más o menos se llama modern calligraphy que como veis son bueno la línea de base va cambiando de altura hay bastante ligadura entre una letra y otra van cambiando este es más estrecha este es más grande esta más estrecha esta más grande va cambiando un poco los bucles entonces voy a voy a escribir esa palabra a modo de ejemplo el nombre de Melissa pero podéis poner dentro una frase o lo que queráis pues ya está ya he escrito el nombre Melissa ahora la verdad es que hace falta retocarlo un poco entonces como os he dicho siempre cuando retocamos pues ya deja de ser caligrafía y pasa a ser lettering pero lo importante es que nos quede bien así que voy a hacer algunos retoques estupendo pues una vez he hecho estos retoques queda bastante mejor así que por favor si os ha gustado este vídeo thumbs up le dais al like o suscribís al canal porque vamos a seguir trayendo vídeos como este en el que os vamos a enseñar más trucos para hacer letterings y caligrafías bonitos muchas gracias por vernos y hasta pronto y hasta pronto